muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el precio de todos los combustibles para la semana del 15 al 21 de enero de este 2022 van a experimentar alzas desde 2 pesos hasta 5 pesos por galón según anunció el ministerio de industria comercio y mi pymes la nueva resolución del ministerio fija en 278 pesos con 60 centavos el precio del galón de la gasolina primo para un aumento de 5 pesos mientras que la gasolina regular aumentará 4 pesos y se va a vender a 262 pesos con 50 centavos el precio del gancho óptimo va a aumentar 5 pesos por galón y se va a vender a 228 pesos con 10 centavos y el regular se va a despachar a 208 pesos con 60 centavos para un incremento de 4 pesos el galón del gas licuado de petróleo o jrp se va a vender al público a 144 pesos con 60 centavos para una alza de 2 pesos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias